Hoy nos reunimos para entregar la premiación del 47 Festival de la Leyenda Vallenata en homenaje a Demérez Díaz, uno de los cultores de nuestro querido doctor Vallenato que partió dejándonos un gran regalo en el Chicago. Lo hacemos en esta legendaria plaza Alfonso Rópez, que fue testigo de los primeros pasos de esta gesta colpórica que tiene gran resonancia a nivel nacional e internacional. Hoy premiamos a nuestros nuevos soberanos de la reunión, de la composición, de la pideria, de la avanza del pirón y la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata les expresa las más grandes felicitaciones porque mostramos con su talento y también les dieron el mejor homenaje al inolvidable cacique de la punta. Desde el pasado 22 de diciembre, dos sentimientos se conjugaron en la mente de cada uno de los miembros de la Fundación Festival. La notaria por la partida de Demérez Díaz y el compromiso que representaba el cantazón que escribió Páginas Llorochas en el libro llamado Ejolio Báñez. Una bendición de Dios, el trofeo más grande de un acordeonero, es un sueño que se me hace realidad y por el que vine luchando durante muchos años y hoy en día puedo decir que me siento un acordeonero privilegiado. ¿Qué proyecto tiene para realizar en este sueño de reinado? Bueno, ponerme a disposición de la Fundación Festival Vallenato para realizar una gira a nivel nacional e internacional y de mi parte crear una agenda también para llegar a muchos lugares del país y a nivel internacional.